A ver, tenemos que hablar de dos temas. Uno que tiene que ver con cómo sigue la agenda en el Congreso Nacional. Para la jornada de hoy, uno de los temas centrales va a estar el titular de la AFA. Esta es una información para Juan Carlos Fernández. El titular de la AFA, Julio Grondona, va a estar dos y media en la Comisión de Deportes. Dicen los legisladores que va a hablar de todos los temas y desde la AFA la información es que va a responder todos los temas que estén proponiendo los legisladores nacionales. El otro tema tiene que ver con que el día 17 de noviembre se va a analizar en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de presupuesto para el año 2011. Y en la jornada de ayer en el Congreso, como también nos pasó en la provincia de Córdoba, los distintos referentes del Frente para la Victoria también hacían una evaluación y señalaban de qué manera va a seguir el Frente para la Victoria de aquí en adelante, tras la muerte del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Este tema lo hablamos con el Intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, y nos decía lo siguiente. Intendente, ¿cómo es o cómo imagina esta etapa después del fallecimiento de Néstor Kirchner? Nadie puede conocer que se nos fue un gran conductor, un gran presidente, la persona que nos sacó del incendio, la persona que puso al país nuevamente en valor, si se quiere. Pero bueno, hay una presidenta, una presidenta que gobierna, una presidenta que tiene un plan de gobierno, que es una continuidad y una profundización del modelo que empezó Néstor Kirchner. Yo soy una persona que confía mucho en ella. He estado acompañando desde que Néstor Kirchner lanzó la transversalidad. Yo no vengo del peronismo, pero aún así estoy acompañando desde el 2003 este proceso. Y yo creo que no hay que tener temor a que este proyecto siga adelante, que la economía siga bien como está en este momento. Creo que en esto yo no veo riesgo de que este modelo económico y este modelo político en el país siga adelante. Obviamente se nos ha ido un gran conductor. Bueno, tendrá la presidenta que cargarse, aparte del gobierno, cargarse también la conducción política de todo este gran espacio que es muy transversal de peronistas, radicales, socialistas, de mucha gente que la estuvo acompañando desde el 2003 y que la va a seguir acompañando. Luchamos a Daniel Giacomino, el intendente de la ciudad de Córdoba. Sobre el Senado Nacional tenemos que decir que de aquí hasta el 30 de noviembre están programadas tres sesiones, el día 10, el día 24 y el día 25 de noviembre.